Continuamos con tu programa desde aquí Los Ángeles y esta es la entrevista de este día. Se encuentra con nosotros una gran empresaria de nuestra comunidad, la licenciada Elba Granados. Gracias, muy amable. Es un placer estar con ustedes aquí disfrutando de este bonito lugar. Desde aquí. Licenciada, bueno, para comenzar y que la gente vaya familiarizándose con usted, me gustaría saber cómo es que llega a Estados Unidos y una empresaria muy exitosa de acá. Gracias, sí, me da mucho gusto estar en este país. Yo llegué en el año de 1988. Bueno, las intenciones eran otras, era estudiar, aunque sigo estudiando. Pero la intención era estudiar en este país y bueno, en cuanto fueron pasando los años, hubieron muchos negocios ahí que pasaron por mí. Y apareció la oportunidad de vender carros que me di cuenta que nuestra comunidad necesita tanta ayuda para comprar su carro. Y un buen servicio, déjenme decirles, porque sí atiende muy bien. Pero de qué parte de México es para mandarle un saludo a toda esta gente que nos está viendo. Porque sí nos ven en México, según la comunidad a nivel internacional que nos ve. Sí, muchas gracias. Soy de la ciudad de Guadalajara, brandilla de corazón. Canto. Y canta también, le he oído. Cántate de mariachi. Pero es de mariachi, sí, no, no. Sí, y es bien bonito, es un orgullo. Bueno, yo empecé ayudándole primero a las personas que yo conocía de Guadalajara, de México, y después de la comunidad latina y ahora pues a todo mundo. A todas las nacionalidades. A todo mundo le ayudamos. Y ese es, yo digo que es parte del éxito empresarial que hemos tenido. Claro, y la vemos de verdad, que la vemos, de hecho en nuestros eventos también la hemos visto, y la vemos en otros eventos relacionándose con la comunidad nuestra, con la comunidad latina. Pero, este, Ovaldo, tenías una pregunta. La información, que ya tenemos la información también, porque Ovaldo, déjenme decirle que va a agarrar un carro, porque... Sí, claro, después del accidente, sí, pero vamos a empezar con lo más importante. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un carro? Ajá, bueno, los requisitos son muy fáciles, porque conmigo puede venir cualquier persona, sea o no residente legal de este país. Tenemos la fortuna de trabajar con un programa binacional fronterizo, en el que podemos ayudar a cualquier persona de cualquier nacionalidad. Entonces, con nosotros lo único que necesita traer es una identificación, ya sea identificación de California, que es válida, o identificación de cualquier otro país, como, por ejemplo, nuestros países latinoamericanos tienen la famosa matrícula consular, nosotros con esa podemos trabajar. Ese es uno de los requisitos. Otro de los requisitos es que tienen que traer un comprobante del domicilio. Eso es muy fácil, a todos nos llega a correr a la casa, los biles médicos que nos queremos ver, los biles de la luz, del gas, etc. Eso también es parte del requisito. El más nuevo, es parte de los requisitos. El otro requisito también es tener un número de seguro social, y para las personas que no tienen documentación, esas personas pueden presentarnos el famoso ITIN number. Este es un número que les da el Departamento del Seguro Social de aquí del país, a las personas para trabajar, y que nosotros lo podemos usar para hacer un préstamo para un carro. Sí, licenciada Alba, y obviamente creo que no puede faltar el talón de cheques, ¿no? Definitivamente, el comprobante de ingreso, ¿no? Sí, el comprobante de ingreso, ¿no? Sí, ajá, pero también aquí nosotros tenemos varias opciones. Sabemos que los bancos aquí son muy estrictos, pero nosotros tenemos la fortuna de trabajar con diferentes compañías financieras en la que nos dan la posibilidad de presentar otro tipo de documentos que comprueben que la persona está trabajando, porque tú sabes que muchas personas les pagan en efectivo, entonces no tienen ni siquiera un papel como comprobar. Pero entonces nosotros le pedimos, por ejemplo, la carta de trabajo, de su patrón, buscamos siempre el medio que podemos ayudar, inclusive nosotros, bueno, le damos clases a la gente de cómo comprar su carro. Sí, ha habido muchas personas que se ríen de eso, ¿cómo que clases cómo comprar su carro? Y también cuando decimos, cuando digo lo que ya dije anteriormente, las personas piensan, oh, este es un dealer que le venden a personas ilegalmente, pero definitivamente que no. Todo se hace bajo la ley, estrictamente. No, más que lo van guiando cuáles son los requisitos. En caso que no lo tengan, ustedes le dicen cómo obtener esos documentos. Todo es legal, nosotros le vamos orientando, inclusive hay personas que ni siquiera tienen una cuenta del banco, entonces le vamos diciendo, ok, tiene que abrir una cuenta del banco, y le sugerimos a algunos bancos, unas compañías financieras que nosotros sabemos que le pueden abrir una cuenta de cheques, y con esa nos traen el comprobante, o sea, para nosotros no hay nada que no se pueda llevar el carro. O sea, que usted no deja ir a nadie sin carro. Definitivamente. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar contigo, porque obviamente estoy en busca de mi nuevo bebé. Muy pronto. Una de las cosas que me llama mucho la atención es, diferente a otro dealer, que cuando vas a un dealer, de pronto el vendedor le interesa que te lleves un carro, no importa cuál. Por la comisión. Pero nosotros, como compradores, nosotros lo que queremos es irnos con el carro de nuestros sueños, ¿no? Entonces un dealer es como que no tenemos este color, o no está de esta parte interior, entonces tu dealer se encarga de conseguirnos el carro que realmente nosotros queremos, ¿no? Claro. Con todos los detallitos necesarios, rines, de todo. Bueno, lo primero siempre, ¿qué carro quiere? Porque para nosotros es bien importante el carro que quiere la persona, porque precisamente este dealer nació, porque yo fui una de esas, que vas al dealer con la idea de un carro y terminas con otro carro, ¿verdad? Y se siente feo, ¿no? Ah, no, yo no creo que se siente feo, si sale con un BMW, ¿cómo? Yo no me sé. Ah, bueno. No, pero... Pero vea, definitivamente que es un placer tenerla acá y que nos esté aplicando toda esa información hasta como que se deleita uno escucharla, ¿verdad? Yo estaba aquí muy quietecita, porque verdaderamente es una información que no todo mundo la da, ¿verdad? Y entonces, este, gracias por estar acá. Ovaldo quiere enseñar también la revista. Obviamente, en la revista de Ate de Maisy y nosotros aquí hasta tu anuncio, obviamente. Gracias a ver por creer en nuestra revista también. Y acá está toda la información y está el número que es el 310-880-3191, 310-880-3191 y también pueden ver en la página de internet, ¿me la da, por favor? www.gutioauroseos.co Ahí tengan cuidado, no es punto com, es punto ceo. Muchas, muchas gracias por estar acá a compartir con nosotros. La verdad que con esta licenciada tiene esa paciencia, ese don de poder tratar a la gente, así que obviamente es un placer trabajar contigo. Pero ahora, pues como unas personas que no tienen ese talento de tratar muy bien a la gente, y es porque vamos a una pausa y de regreso viene lo mejor de los revolcones locales, con Mauro y Wendy, viene más filoso que nunca, y su servidor, hay dos que tendrían a... Vamos a la corrija de allá para acá, ahorita es de uno al otro set. So, a den y ven, muchas gracias. Gracias. Y estamos en su segmento, El Revolto. Porque nosotros del espectáculo hay muchas, pero las mejores las encuentras aquí con el segmento de la farándula local de Los Ángeles, California. ¡Eh! Falta lo de eventos sociales y culturales, si no yo no soy el primero. Entonces, chicos, ¿están listos? ¡Listos para revolcarnos! ¿Y empezamos? Y yo empiezo con lo mejor, que ahí tengo un caldero que está bueno en el revolcón. Bueno, es algo, yo no estuve presente, con usted que cabe decir lo que voy a decir, no estuve presente, pero vi que hubo una compañera de nosotros, que aparte de la... Ex compañera. Ex compañera, la aprecio mucho y todo, está preciosa, pero yo vi, pero me esperaba más de esta persona en ese evento, porque fue, ya le puedo decir, solo le puedo decir una clavecita. Fue elegida por los premios Vives 2014, la modelo del año. Onde no servía el sistema en el evento. No, pero no hablar del sistema. Voy a hablar de esta persona en especial, de que tiene un cuerpazo y tú no vas a dejar mentirosa, Porque le has tomado medidas Y frente a mí Cuerpaso me esperaba Ver a Jackie Pleites Con un vestido más Más formadito con su cuerpo Y sabes por qué le digo Que es como una bata Porque tú sabes Que yo tengo un vestido azul de esos Que fue mi primer programa Aquí no se me olvida La entrevista que me hizo Tamar Exacto Entonces Es el mismo Es como andar en una bata embarazada Como ese día yo tenía Mis ventitas así Y me puse eso ¿Qué te puedo decir de Jackie? Jackie tiene un bonito cuerpo Y creo que si hubiera Hubiera mostrado más Tiene de qué enseñar Tiene bonitas piernas Y todo Pero recordemos Que ella ahorita está comprometida Y el que le maneja todo Es el novio No, no, no Déjenme intermear Darte el amor Con un programa modelos Ok Lo que yo digo Opino es Ok La categoría que ella estaba Nominada Es modelo del año Hubiese ido con vestido Pero bien Sí, porque las otras llegaron Bien Parecía Yo dije ¿Por qué las otras no? Porque también vi los vestidos De las otras personas Claro Pero iban compitiendo Rubias naturales Pero bueno Tienes un trauma Con las rubias Pero mira Algo aquí que tengo que Que no puedo pasar En esto es Que ella publicó fotos En sus En su página web Cuando fue al desfile Del Salvador Y cofeca ¿Y de ese año? No, perdón Donde llevó Las mismas sandalias Y el mismo short Y solo se cambió En la parte de arriba Así que Qué pena mi amor Cámbiate Y aquí Mira aquí está el diseñador Pero bueno Era algo que no No, pero Jackie no No, ella no No, ella no No, ella no Te amo Pero te odio Porque te vestiste A mi amor Claro Claro Allá tengo Yo me sentaba Más bien para los estés Allá tengo cortinas En mi casa Pero mira Vamos a pensar ¿De la secuencia de un vestido En la cortina? Ya Llegamos con el otro Quiero ir Con mis brazones Mira Pero mira Conocen a Francisco Quiroz ¿No? Oh, cómo no Quirozawa Quirozawa Exactamente ¿Tú usaste el? Este es Mira, yo no sé Pero mira Él pasa Que ha pasado Por todos los canales De Los Ángeles, California Basta portador de pelo Bueno, a eso Déjame dar mi nota Y tiene como Cinco salones En varios Departamentos De apartamentos O sea No No De apartamento De la ciudad De Los Ángeles De Los Ángeles Entonces Lo que sucede es ¿Por qué No se encuentra él? Porque ahora va a estar En un periódico Entonces él va a estar Redactando Y se la pasa publicando Eso Y viene eso Y aparte obviamente Lo vemos en el programa Matutino Entonces yo digo No tiene mucha plata Tiene que pagar tantos salones O por qué No se encuentra Como persona O que ya se salga O sea No, no, no Yo pienso Yo pienso Voy a No te voy a defender Pero tampoco Pero pienso Una forma De que uno se mueva Donde ver dinero Y si sabes Que la otra cadena Te está pagando más Te vas a ir A esa cadena No hijo Pero si no te encuentras Que es lo que te gusta Nunca Bueno, si está Cero Si tiene el tiempo ¿Por qué no? Yo escribo para tres revistas Y te doy todo en tres ¿Les puedo decir algo? Yo he estado En uno de los que tienen Antito Unas sillas Por eso no le va a No, ya lo quitaron Ya no va a estar ahí Ok, por eso lo quitaron Las sillas te sentabas Que le dijo Un día cortaste el frío Se fue para Las sillas No sirven No, definitivamente La cerró Allí van a abrir ¿Cómo se llama? Bueno, no le de la policía Pero mira Eso es lo que pasa Para mi criterio propio Yo considero Que él debería de encontrarse Y debería de estar ya Algo más Hacer algo Dedicarse a ir Porque si quieres Abarcar mucho No haces nada Pero bueno Mauro Paz Y Rocagua Queda revolcando Precisamente En el volcán de agua Si no que aquí No revolcó Bueno Bueno Yo voy a hablar De un evento Que pasó Que fueron las placitas De mi pueblo Ok Este yo dije Que ya no iba a hablar De los salvadoreños Pero perdónenme Pero tengo que decirlo Definitivamente Ok Lo que sucede Es que las placitas De mi pueblo Ya tienen más de tres Cuatro años Y no cambian Las coreografías Ok Por favor Tomen conciencia Y notas Lo vamos a pagar Todos los años Por irnos a ver Y ver las mismas cosas Las obras cambian Los tiempos cambian Inviten a otro grupo De baile Que pueda bailar Y es con ustedes Amigos Ok Y no digas No digo no Bueno Puedo decir Saúl Méndez Contigo Bueno Saúl Ya lo escuchaste Pero si Yo pienso que Estamos pagando Es algo que se paga Para llegar Y ver lo mismo Como que Si Tres años Mira Las bailarinas Que han estado allí Siempre dicen Ay mira Ahí va a saltar De un lado a otro Y la otra sale Ya se lo saben Y son chiquillas Y fue muy antiprofesional Los bailarines Se vio Esta lengua está larga Mejor vámonos Horrible Yo sé que después Agarro enemigos Ok Y lo siento mucho Pero Yo les dije Mis viejeres Tantos son buenos Porque yo no recayo Yo no recayo Lo que veo Amigo Por eso eres Nuestro amigo Bueno Bueno Vamos a una pausa Y regresamos Desde aquí Los ángeles No recanjes No recanjes Más Trap No recanjes Más Más Vamos a ir